El Salón de Pleno se ha acogido esta mañana a la primera Asamblea General Ordinaria del Año del Consejo Provincial de Igualdad, que ha estado presidida por Miguel Ángel de Vicente. Hemos tenido la oportunidad de mejorar nuestros espacios de cooperación y coordinación interinstitucional, como bien sabéis, tanto con las asociaciones, pero también con las diferentes administraciones públicas que componen el territorio, donde hemos podido trabajar tanto con unos como con otros de manera colaborativa en pro de una provincia más igualitaria, donde se reconozca la diversidad y desde ahí, desde la igualdad y la diversidad, intenta impulsar desde cada entidad múltiples actuaciones con el objetivo de seguir avanzando en la consecución de una comunidad rural avanzada e igualitaria y recortar así también espacio a todo tipo de agresiones, minusvaloraciones o violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Durante la misma, además de dar la bienvenida a IE University y la comunidad adoratrices de Burgos como nuevos miembros del Consejo, se ha hecho un repaso de la actividad realizada en esta materia desde noviembre desde la Diputación y se ha renovado el compromiso entre todas las partes para, de manera autoexigente, seguir avanzando en la consecución de una provincia cuidadora, igualitaria y corresponsable.